Las ruinas de Jamay son una de las evidencias más antiguas de la historia de la población ribereña. El cronista del pueblo, Eusebio García, escribió que son el documento más elocuente de su particular historia. Este inmueble será intervenido junto con el atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural que representan. La intervención se realizará en dos etapas. En la primera se realizarán trabajos en el atrio de la parroquia actual, donde se utilizarán materiales como mármol, cantera y la misma piedra con que se construyó el templo antiguo. En una segunda etapa, que se realizará el próximo año, se integrará el atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, con los encaminamientos y atrio de las ruinas del templo antiguo, dedicado a Santa María Magdalena. Para esta primera etapa se cuenta con una inversión de $1.200.000 pesos, que provienen del Programa Estatal Rescate del Patrimonio Cultural 2020, más $800.000 pesos que destinará el ayuntamiento. El convenio fue firmado este 29 de noviembre. El primer edil de Jamay escribió lo siguiente en redes sociales. Llevamos a cabo la firma del convenio para el rescate del patrimonio cultural de nuestro municipio, recurso con el que intervendremos el atrio del templo de Nuestra Señora del Rosario y las ruinas del templo de Santa María Magdalena. Ambas construcciones están íntimamente ligadas. La antigua iglesia fue edificada en 1673, según Eusebio García, quien dijo sobre ellas, su arquitectura es sobria, pero notable, de estilo incierto. Combina lo colonial con realzados indígenas en Cantera Roja. El 2 de octubre de 1847, el mismo temblor que devastó a Ocotlán derribó la parte superior de la torre y cuarteó muy seriamente los muros y nave del templo, escribió el cronista en apuntes históricos sociológicos de Jamay. Con parte de las ruinas y lápidas del antiguo camposanto, los pobladores levantaron la nueva iglesia, dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Eusebio García señala que aunque no hay piedra que señale la fecha de construcción, esto debió haber sucedido entre 1848 y 1850. Al respecto, la secretaria de Cultura del Estado, Giovanna Jaspersen García, dijo que esta es una inversión para preservar la historia y la continuidad de las tradiciones, en tanto que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, comentó que los templos de Jalisco representan un patrimonio cultural. Buscamos los mismos propósitos, queremos el bien colectivo y en ese sentido entendimos también que muchos de los templos de Jalisco tienen un enorme valor patrimonial, que no podemos dejar que se destruya, que no podemos dejar que se caigan a pedazos. Esa es una tarea también del Estado. El diputado federal por el Distrito 17, Juan Martín Espinosa, informó que serán 20 millones de pesos los que se invertirán en este programa, con lo que se intervendrán 19 templos de 17 municipios de Jalisco. Señaló que se realizarán mejoras en la imagen, además de cuidar que el medio ambiente no deteriore estos patrimonios culturales. En Jamay, estos documentos históricos seguirán en pie, inspirando a más de alguno con sus enigmas, como lo hicieron con el sacerdote místico de Jalisco, Alfredo R. Plasencia, quien escribió, No Jamay, no tus ígneas tardes de oro, ungirán con tus luces celestro mío, tu belleza que canto, lo que yo adoro, son tus muros que el tiempo bañó de frío. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.